¿Qué tal? Buenas noches. Soy Mario Escobar Salazar, papá de Devani. Igualmente les mando saludos mi esposa, Dolores Basaldúa. El día de hoy, bueno, se informó por parte de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador la situación que existe en el caso de Devani, en los avances que ya no lo sabían de alguna manera mencionado. En el caso de Devani, bueno, que se siguen las acciones hasta agotar las últimas diligencias. No se cierra nada. Todo sigue su curso. Esperemos encontrar los culpables. Esperemos encontrar la verdad. Eso es lo que estamos buscando todos. Comentan también que se están investigando a sujetos que podrían estar vinculados con el feminicidio de Devani. Se ha conformado un grupo interinstitucional con la Fiscalía General del Estado. Si bien es cierto, ha existido una comunicación directa por parte de las comisiones que han estado aquí en el Estado de Nuevo León, por parte de las comisiones federales, siempre se han acercado conmigo, siempre han estado en esa comunicación, así como lo comenta el licenciado Mejía, todas esas comisiones federales y coadyuvando con la Fiscalía General del Estado. Se sigue teniendo el tema de feminicidio de Devani. Ahorita, bueno, estamos trabajando los abogados y la CEAP por parte del sistema federal y el sistema estatal. Estaremos pendientes del caso para determinar si hay ahí algunas diligencias, algunas situaciones circunstanciales que de alguna manera vamos a hacerla en mención. Se sigue trabajando la carpeta por mi lado, por parte de mi esposa, para sacar una cronología de qué fue lo que pasó, entender por qué estamos en esta situación. También, bueno, va a haber una coadyuvación por parte de la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Federal para determinar la necropsia en una sola exhibición. Bueno, también se sigue trabajando por parte de la familia una investigación paralela de acuerdo con la carpeta y los videos. También es importante comentarles que el día de ayer y antier estuvimos en el Motel Castilla. Bueno, checamos que había 15 cámaras, que no teníamos conocimiento exactamente de las que había. Bueno, ya las checamos junto con la Fiscalía y con personal especializado en ese aspecto. Se estuvo trabajando la parte de donde fue encontrar a Devani. Lamentablemente, como siempre hemos comentado, bueno, han pasado muchos días tristemente, después de 25 días. Esto lo pudimos haber hecho antes. Bueno, seguimos con la misma fortaleza nosotros, con la misma entereza y con la misma empatía con todos ustedes y decirles la verdad. Sabemos que es demasiado tarde, pero bueno. También comentarles que al parecer la empresa Alcosa ya nos facilitó los DVR para checar las cámaras que estaban en su poder y poder checar a ver si no existe ningún faltante. Así como es importante comentarles que también las cámaras del Hotel Castilla, bueno, son 15 y bueno, esperemos que funcionen todas y si no, bueno, pues yo se los haré saber y mencionarlos en su momento. Ya que también fueron confiscados los 3 DVR que tenían ahí a la mano. Bueno, comentarles también que esto es bien importante que en ningún momento nosotros como familia, dentro de nuestras cuentas, dentro de nuestras páginas, nunca, nunca hemos pedido un peso, ni lo vamos a pedir, porque no es este, ni es el momento, ni es la situación. Nosotros queremos la verdad. Si hacemos esta situación es para informarles a ustedes de viva voz lo que estamos haciendo. Queremos la verdad. Estamos cansados ya de que haya pasado, repito, lo de María Fernanda, repito, lo de Devani, repito, lo de Yolanda, y que no nos falte nadie más. Entonces, si esto va a ser un parteaguas para poder cambiar nuestra forma de ser, nuestra nueva normalidad en Nuevo León y en México, lo tenemos que hacer. Entonces, por lo pronto, ese es el mensaje que quería darles el día de hora. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga, y seguimos en la misma sintonía de decir la verdad y encontrar la verdad en el caso de Devani. Gracias. Gracias.